hola que pasa chicos y chicas soy Juan Ander Gaming en este nuevo gameplay de 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 que? captura la bandera, captura la bandera pero esa vez no me encuentro solo otra vez me acompaña este maravilloso dia vamos a empezar con directamente ir por la lana que se me olvido porque tuve que elegir el kit de transporte el kit de transporte osea que kit tienes? kit VIP oh pues entonces este yo no tengo ninguna equipacion voy a tener que crearme una aaaahhhhhh por que gritas? por que me caí interesante es marron y rosa oh su ya esta va a estar complicado este mapa no me agrada del todo por que esta muy lejos 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 ni tan lejos por que si te vas por las esquinas si puedes lograr Si pero voy a tratar de hacer eso, a ver vamos a ir por el lado Derecho Se supone que los cofres que están en las torres del lado Hay equipamiento, así podrías agarrar Equipamiento más rápido, te lo digo Eso me lo hubieras dicho antes Eso me olvidó, es que como nunca lo utilizo Ten en cuenta, un VIP No utiliza casi nada Que cruel eres Si mucho, ahí vamos a agarrar esto También esto para acá Y vamos a empezar el puentecito Bien bonito, mira que Las anteriores partidas me han quedado Chulas, chulas, chulas ¿Y eso por qué? Porque las he ganado Bueno, la decisión de la primera porque un bug no me dejaba moverme Iba a decir que por donde ibas Voy por el lado derecho Ya, ya te estoy siguiendo Fíjate si es que nadie me estaba mirando Es lo que estoy haciendo Pero no me carga el mapa Ya que te acerques a mi Te va a cargar A ver vamos, un poquito más, un poquito más No, no hay nadie Corre rápido, corre rápido Estoy haciendo lo más rápido que puedo No, espérate, hay un VIP azul Ah, no, son de nuestro equipo Construye rápido, construye rápido, construye rápido Ya que yo, a mí me Construye rápido Espérate, quítate Ya nos vieron Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya nos vieron Ah, tengo el kit de aclieta Ah, puede saltar más alto ¿Dónde chingados están las lanas? ¿Están de qué lado? Uh, uh, uh Corre, corre, corre Que no me van, me encantarán ¿Dónde están las lanas? Está al lado derecho o izquierdo Pero hasta el fondo Aquí hay uno de mis compañeros Que quién sabe qué está haciendo No se está moviendo Y vamos a agarrar directamente la lana Ay, no, 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 no Y nos vamos Nos vamos Ya tengo una lana, vámonos Bueno, yo me voy Mira que me la podía jugar Ahí por el otro No me puedo mover ¿Qué? No me la puedo mover La verdad queda buggeada, tal vez Quiero hacer para enfrente Y me hace para atrás Y voy para atrás Voy de reversa Ayuda Sí, ya me enfique No me han visto estos tipos Mira que podía ir por el otro Pero no me la quiero jugar Y ya tengo con una Y creo que con una basta Mi compañía que estaba por allá Mejor mátate, ¿no crees? Eh, yo O no sé Voy a intentar arriesgarme A ver si puedo conseguir la otra Ah, pues corre Porque ahí ya tengo una No te caigas, Juan No te caigas Sería un clásico tuyo Que te cayeras Sí, no me la recuerdes Ah, hablando de otras cositas Hablando de Hablando de otras cositas No ves, habrán visto que el día de ayer Y antier He estado muy inactivo Porque me han pasado Unas cosas que la verdad Como que no me da tiempo Para Ah, pero es que no me puedo mover Conseguir las cosas O sea, mejor lanzarte el bastido ¿No crees? Guayo A ver Este va para No Este va ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, una bandera capturada Vamos por la otra Mira que me podría ir Por el mismo lado Mira que no Porque Te diré algo Yo que estaba allá Ya que tengo mucha experiencia Estando allá Este Había Como tres tipos Protegiendo del otro lado Oye, pero del otro lado Solamente Hay nueve jugadores Creo Ah, pasticleta Un infiltrado ¿Qué? ¿Dónde? Acá Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, 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 voy ¿De qué lado? De El lado izquierdo Tengo uno que se cree What? No Sí, del lado izquierdo Del lado izquierdo Del lado izquierdo ¿Lado izquierdo? ¿Te mató? Sí Pues, ¿qué quieres? Solamente tengo para pegar una pala Oh Pero ya se fue hacia la bandera Creo que sí Ah, pues no importa Sí, ya se habría infiltrado A ver, voy directamente Hacia la otra bandera Y vamos a ganar Esto como unos campeones A ver Más madera, por favor Más madera ¿Qué llegó? Eh, revisa el WhatsApp A ver Mientras yo consigo Yo sigo, este, avanzando Eso sí se llama No tonterías Me he caído Qué bien, Juan Qué bien A ver A ver Mira que construyo rápido Pero a veces se me va Se me va la manita Y pues me caigo Uh Alguien tiene una espada De diamante De más Ah, no Yo sí tengo Sí, pero Pero alguien puso eso En el mensaje A ver Que no puedes conseguir las cosas Tú mismo, amigo, compañero O lo que seas Es que no sabe Pobrecito A ver A ver Ya tengo esto Eh, che, creo que tengo Una Ya te ando de ir A la otra isla ¿Y qué te tiró? ¿Qué te tiró? Me he caído yo solo O sea, no manches Sí, yo me caigo yo solito A ver Apúrate, Juan Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Siento que me he ido Por un lado Que no debo A ver A ver Sigue avanzando ¿Qué tanto falta Para el siguiente Punto? Eh Ahora Apúrate Eh, no te No te me pongas En mí Porque si no me No me dejas construir A ver Me voy a quedar poco Me voy a quedar poco Tal vez O sea, no Ya termino de construir Como siempre Ay Ay, pinche moquito Termino de construir Yo voy directamente para allá Se nos han infiltrado Creo que la parte de arriba O no sé No sé Pero yo ya estoy aquí adentro O sea, que voy por la lana Sí, ¿verdad? Sí Haz de cuenta que Cuando entras Te vas un poquito a la izquierda Y hay otro Como un pasadizo Y ahí está la lana ¿Hay un pasadizo así? Es que no sé cómo explicarlo O sea, haz de cuenta que Nosotros entramos por las torres Debajo un poquito a la izquierda Hay otra Como hay Hay otra construcción ahí Medio rara No me carga mucho el mapa Eh Sigue, sigue adelante Sigue así Por ahí, por ahí Por ahí Oh, pues entonces yo estaba bien perdida Porque yo cuando entré Entré como por ese lugar Y entonces, este Me empezaron a atacar O sea que No entré por el lugar correcto Y es naranja No rosa Ay, no importa Ni han engañado No importa Simplemente con que llevemos la Tú también llévate una bandera Ya me llevé una bandera Sí, pues si acaso uno muere Pues uno escapa Aunque nos dejen venido Pues es más posible Tú eres el que mueras Cuidado Papá ¿Eh? Cuidado Vete, vete, vete Tú vete, vete, vete Pues yo ya me voy Tú vete, vete, vete Ya se estoy oyendo de ti Sí, me tiene miedo Ya lo sé ¡Uh! Ya quisieras Le tiene miedo a Juan Ya vamos a llegar Vamos a ganar Somos unos verdaderos campeones Y lo demás es tontería Creo que se me perdió la luna Esta nueva aquí Y ganamos como unos campeones Quiero ponerla Bueno, regresamos ahora con Skyward Claramente también con Henry Carrey Que esta vez en este servidor es VIP Miren, allá está Pon algo en el chat Algo Apúrate 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 Se me ha ido todo el tiempo No importa Aquí en este servidor Estraniamente no sé Por qué O cómo O cuándo Es que aquí sí me quieren Y en nosotros no Bueno, en el caso En este servidor Ella extrañamente es VIP Plus No tiene sentido Alguno A ver Ella tiene ahorita el kit Igual que yo El de Trenes Gasport Y lo vamos a aprovechar Al máximo A ver ¿Hay más competidores? Sí, no sé ¿Cuántos? ¿Cuántos pedos? Uy Me decía Esperen A los demás A los demás ¿Qué? Jugadores Se supone que hay más Tengo uno al lado A ver Pantalones Botas Me falta un peto Y es acá Y estamos completitos Me falta Me falta que pegar Me falta con algo Con que pegar A ver Yo tengo con que pegar Ay, me voy a caer Mira que te caes A ver Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Del transporte Estilo Es que porque Me he pasado Que bueno Soy tonto No me vas a dar A ver Ahora tengo que Fijarme si A ver Piedra Ay, tendría que Me tendría que mover Con Con bloques Ay, que Ay Qué raro Qué raro de mí A ver Este Pues yo sí tengo Yo tengo la La Esa cosa La esmeralda Ay, ya no me puedo salir De un cofre ¿Cómo que no te puede salir? Se tarda en salir Esta Es que también Hablando de otras cositas Es que hay problemas Con la red Porque Dentro de poco No sé de qué tiempo Pues va a haber Este Una Una implosión solar Que lo cual Va a afectar mucho A las telecomunicaciones No es como otros Que dicen que No, se va a acabar el mundo No, 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 no Ay, iba a decir Te caíste No ¿Tú crees que yo me voy a caer? No me respondas Te mataré Te mataré Te mataré Ay, te mataré Ay Soy yo Me asustas No tengo con qué moverme No, que no tienes con qué moverte No tengo nada A ver Así que Diciendo eso de Una implosión solar Pues me lanzo Y te doy bloques No, 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 no Aquí yo tengo bloques Entonces Pues eso va a afectar Lo que viene siendo A las telecomunicaciones Como Infinitum Todo lo que maneja De modo satelital Entonces va a afectar mucho Pues cuando uno quiere grabar O cuando te vas a conectar a Facebook Todo literalmente Esos días Bueno, esos días Exactamente Estás fallando mucho Este día Nada más es por un día No, no es por un día Van a ser los próximos Supuestamente Por lo que dijo Obama Porque lo estuve viendo En Twitter Es En Twitter Así es Twitter Internet Coño ¿Qué pasó? Casi que me caigo Ya que te caís Entonces En los próximos Supuestamente Veinte Ciento veinte días Pues va a haber Estas implosiones Ajá Entonces pues eso va a afectar Mucho Sigueme contando Científico Entonces Eso va a afectar Mucho A las telecomunicaciones Entonces no No se alarmen No va a haber No se va a acabar el mundo Bueno, eso creo Sí, pero sí las comunicaciones Sí, bueno Ese es el mundo Del internet Pues sí se va a acabar Temporalmente Se va a parar A ver ¿Y tú qué sabes Si no es temporal Y es real Por toda la eternidad Neta que yo siento Que me voy a En este mapa Nunca me ha gustado Este mapa A matala ¡Se ha tirado! Y me has pegado A mí ¡Qué gallina! ¡Qué gallina! No pelean Pero yo no vi a nadie Yo sí estaba viendo Yo no vi a nadie Tal vez La tipa no me habrá visto Pero se ha llevado Todo lo bueno Creo A ver Botitas Necesito un peto De mínimo de hierro Bueno De diamante Yo que sé lag Bueno Eso pues Hay mucho lag Hace rato Yo quise Uy Peto de diamante Aquí hay dos Aquí, aquí, aquí Ya tengo Ya tengo Bueno Entonces Siempre Fíjate que yo no te quería decir Bueno Siempre palabras Este Pues eso va a ser un gran problema Hay uno por allá Este Entonces por eso Es como Así como les iba a decir Hace rato yo quise grabar Lo de Sims Pero el problema con ese juego Que la fuerza tiene que ser Con internet O sea, online Entonces Por eso Lo iba a traer Pero de repente Se me fue la señal Y con que Hubo muchos problemas Sí, hubo muchos problemas A ver Como no tengo pico Entonces voy a tener que pegar Con la espada Aunque no me importa mucho Yo tengo hacha A ver No me puedo mover Para nada A ver Arriba, arriba, arriba Ahí lana Perfecto Yo me voy por el tipo de allá Salta, salta, salta Sin parar A ver Salta, salta Sin parar Me voy a transportar Directamente para allá Donde está el tipo Por aquí estaba Le voy a tirar ¿No está jugando? ¿O qué está pasando? Yo quiero jugar Yo quiero jugar Es que hay muchos problemas Con la red ¿Se cae? ¿Se cae? ¿What? Bueno, la he asesinado Con las flechas Eso está raro Está muy Está muy mala El internet Es que no sé por qué Pero Bueno, yo pensé Yo pensé que Haya sido De los animales Que tenemos Que movieron el cable No, no, no Pero eso está Desde antier Ayer Ha habido muchos problemas Con la red No, yo digo Que yo pensé Porque ya ves Que como teníamos El perro y el gato Acá De este lado Pues empezaron A corretearse Y pues Casi uno lo mata Casi uno lo dejan estéril A ver ¿Te mataste? Sí ¿En serio te mataste? Me caí Importante Búscame el otro que queda Que no lo veo Ni de coña Este es tú ¿Por dónde nosotros venimos? No sé Pero por un árbol No, pues guau ¿Y cómo te mataste? Este Ah, ya lo encontré ¿Dónde está? Ah, no Eran las hojas Hola Ay, tú Ay, que es Que están pasando cosas raras En la casa Ya lo vi ¿Dónde vas? Pingadito ¡Ay, me caí! ¡No, no, no, no! ¡Tres gasportes! ¡No! Y adiós Estúpido Qué tonto soy